¡Segura la alequilina! ¡Segura la alequilina! ¡Segura la alequilina! ¡Pero la poquilina! ¡Aplausos! ¡Vamos a mí, señor Canan! ¡Gayun capito y mi vida pita la mamá se guardó a caminar mamá puzos! ¡Gayun capito y para ti la pita la mamá se guardó a caminar de pidas! y 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 la la esa el cambio de verdad y el día y el día y el día y el día de la vida y la mayor de la Valle City de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Filipinas, Sabo y Aguila de la Tapao City, y en su turno natin inuluklo bila Vice-Presidente de la Filipinas de la Tapao City, ¡welcome Inday Sara Duterte! Malaq, Saboound, Inay Sara Duterte! ¡Daobna! 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 ¡Basta gani ang Cebu, maingon o daobna, daobna yun na, sigurado na. ¡Taghan salamat!